Cambio de guardia, ¿debo irme o no debo irme? ¿Se acuerdan de esa canción, no? The Clash, Should I Stay or Should I Go? ¿Quiénes de aquí están viejitos como yo? ¿Quiénes vieron Stranger Things? También ahí sale mucho en Stranger Things. Esa canción que me gustaba mucho de chico, pero alguna vez mi hermana mayor me dijo, no, esa es una canción gay, es como un himno gay, porque se trata de si este hombre debe salir del clóset o no. Entonces, no digas que te gusta. Entonces, durante como 20 años no la escuché, pero ahora que ya salió en Netflix en Stranger Things y a todo el mundo le gustó, ya puedo volver a verlo. Entonces, ¿debemos irnos o quedarnos? ¿A qué me refiero con el debemos irnos o quedarnos? Vamos a ver. ¿Alguien aquí estuvo en SG Next el año pasado, agosto 2016, Arturo, Francisco, José Juan, Chochos. Bueno, algunos de los slides les van a parecer conocidos. Les pido que me tengan paciencia. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que platiqué el año pasado en SG Next. Y básicamente lo que dijimos es, bueno, estamos en un momento en el que las empresas tienen su función tradicional de TI y andan viendo cómo le hacen para irse a la nueva función de TI. ¿Cuál es la función tradicional de TI? Pues, lo típico que hace sistemas y que me imagino, digo, todavía así sigue haciendo en la mayoría de las empresas, que es, ah, pues sistemas es el ERP, el CRM, el sistema de administración, sistema de contabilidad, o sea, es automatizar procesos de soporte de negocio, el email, el sistema de telepresencia del director que vive en Acapulco y nada más desde su casa quiere tener una pantallota y que se vea al mismo tamaño la mesa directiva, ¿no? Digo, he visto millones de pesos gastarse en sistemas de telepresencia por capricho de un directivo, pero bueno, existe. Ustedes saben qué se hace. Presencia digital, ¿no? Que haya un sitio web de la empresa. ¿Por qué? Pues porque debe tener presencia. Que haya una app. ¿Por qué? ¿Qué va a ser que no? Ya quién sabe, pero hay que tener una app. Bueno, que haya una app, ¿no? Todo lo que es la gestión de datos que por no ocurrirse un mejor nombre, le puse 1.0. O sea, reportar, resguardar datos. Realmente no es usar los datos para sacarlos jugo y hacer negocio, sino es simplemente reportarlos. El reporte trimestral de ventas. O el archivo de datos que hay que guardar por compliance. Estos son, perdón, esto es tradicionalmente lo que hacen los departamentos de TI. Algunos de ustedes todavía están haciendo funciones de esto. Espero que si todavía lo están haciendo, ojalá y pronto ya hagan cosas de mayor valor y le dejen eso a otros que no les gira tanto la piedra como ustedes. ¿Por qué? Pues porque estas son actividades mal pagadas de TI. O sea, a mí cuando ven la encuesta de salarios de NSG, me dicen, no, Pedro, esos salarios que tienes ahí de 40, 50, 60, 80 mil pesos, eso no es cierto. Yo trabajo en sistemas y a mí me pagan 8 mil pesos. Le digo, bueno, ¿qué haces en sistemas? Ah, pues yo administro la red de Windows. Bueno, pues por eso te pagan 8 mil pesos. Entonces, digo, es lo malo con la función tradicional de TI. ¿Por qué? Porque el enfoque tradicional de TI no agrega nada de valor al negocio. TI tradicionalmente es algo que está ahí simple y sencillamente, pues, porque tiene que estar, ¿no? O sea, porque tiene que ver mail, porque tiene que haber sitio web. Pero no es algo que realmente ayude a una empresa a diferenciarse de otra. No es que una empresa le gane el mercado a un competidor porque su sistema de email es más estable, ¿no? No conozco ningún caso. Entonces, como no agrega valor al negocio, el enfoque es hacerlo lo más eficiente posible, hacerlo al menor costo posible. Y entonces, cuando esto sucede, pues, ¿cómo respondemos? Pues, bueno, si queremos algo que sea lo más estable y lo más barato posible, nos apoyamos en estrategias tradicionales de TI. Sacamos cosas outsourcing. ¿Por qué? Pues, bajo este eslogan de, no, no, sistemas no es tu core de negocio. Tú dedícate a tu core y deja que un experto se encargue de TI. Y ese experto, pues, es una empresa de staffing que agarra y le dice a unos recién egresados, te voy a vender como experto en SAP, así que a ver cómo le haces. Y lo pone y lo sienta y le dice, y tienes que facturar 180 horas al mes. Y no puedes ir al congreso de SG porque si no, dejo de facturar esas horas. Entonces, eso pasa. Luego, nos apoyamos mucho en modelos de procesos orientados al control, a command and control, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque la prioridad es que hagamos las cosas de la forma más repetible y menos arriesgada posible, ¿no? No estamos explorando con tecnología. Estamos automatizando cosas que ya el negocio definió y nos dijo, aquí está la especificación de requerimientos predefinida y aprobada por el director y planchada. Y implementala como una fábrica de software y danos un producto estable con un modelo de CMMI 5 y con todos estos cumplimientos de compliance. Y quiero que en tu equipo tengas a un Six Sigma y a un PMP y a un arquitecto este, J-E certificado y a un DBA Oracle certificado. Y si compres todo eso, a lo mejor sale bien el sistema. Y a eso va en la parte de las tecnologías. En este enfoque, lo que hacemos es, estandarizamos tecnologías, ¿no? Y venimos de este mundo de, bueno, nosotros hacemos todo en Java. Hay una licitación y parte de la licitación es, se tiene que usar Java y debe haber gente certificada en WebSphere. Cuatro de punto no sé qué o no sé ni en qué versión vaya. Este, y ¿por qué? Pues porque lo que estamos buscando es mitigar riesgo y por eso nos enfocamos en tecnologías que conocemos y queremos todo manejarlo con el mismo stack tecnológico. Ah, más aún, no usamos tecnologías que todavía no sean maduras, ¿no? O sea, oye, está padre eso de los contenedores, pero pues fíjate que el otro día leí que pues eso del storage, la persistencia como que todavía no está tan sencillita. No, nosotros hasta que IBM Global Services ofrezca una oferta de soporte con cinco nueves de SLA, no vamos a tocar contenedores. Pues bueno. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, eso es nuestro TI tradicional, los mecanismos tradicionales de TI. Y ahí vivimos los últimos 20, 30 años. Pero luego en los últimos años sucede algo. Sucede que se pone de moda esto de la transformación digital y que todos dicen que la transformación digital y nosotros ya estamos transformándonos digitalmente. Y vienen bancos y nos dicen que se están transformando digitalmente. Y empresas de retail se están transformando digitalmente. Y todo mundo y su primo está transformándose digitalmente. ¿Y qué es? A fin de cuentas, hay definiciones más formales. Esta es, esta se me ocurrió en una noche loca de copas. Y básicamente es, para mí la transformación digital es lo que, el pánico de las empresas de que les apliquen un Uber, Netflix, Amazon. Entonces, ante este pánico que hacen las empresas, pues dicen, tenemos que transformarnos digitalmente. El problema es, ¿qué significa transformarse digitalmente? Entonces, les hago esta pregunta. ¿Ustedes cómo medirían el nivel o avance o la capacidad digital de una empresa? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué métrica se les ocurre? Los trajeron de consultores, expertos en transformación digital. Les dicen, ok, ¿cómo vamos a medir nuestro avance? ¿Qué métrica? Ya. Ok, ¿qué tanto tienes automatizado y no haces manual? Que ahí entramos un poco, no sé si viste, estuviste en la práctica Gerardo, que diferenció digitación, digitization y digitalización. Y donde dijo digitization es agarrar las cosas como papel, procesos manuales y automatizarlas. Digitalización es generar servicios de valor agregado. ¿Alguna otra métrica? ¿De qué? Deployments. Ah, me gusta eso. La verdad es que yo pensé que me iban a chamaquear, o se iban a ver más inocentes y me iban a decir, pues, porque tengas cloud y porque tengas APIs y porque hagas machine learning y porque tengas Internet of Things y Analytics y, ok, personalmente no creo que vaya por ahí. Todas esas son cosas que salen solas, si es que las necesitas. Estoy de acuerdo con ustedes. Realmente la forma en la que yo me diría la capacidad digital de una organización es cuánto tiempo transcurre de que tiene una idea de un producto digital que genere valor al negocio a que esté en las manos de usuarios finales, ese producto digital. Es como yo lo me diría, ¿no? Entonces, justamente en la plática de hoy de City, es algo que comentó Carlos. Dijo, no, o sea, nosotros, ese tiempo de una idea a una aplicación en las manos de usuarios finales, estaba sucediendo, no sé, dijo que solamente hacían cuatro releases al año y que el mínimo entre que pedías una aplicación y te daban el ambiente para empezar a hacerla eran como 90 días, hijo. Entonces, y que ya lo están recortando y que ahorita hicieron un piloto y lograron hacer algo en, creo que dijo, 15 días o algo así, ¿no? Eso es algo muy importante de medir. ¿Cuánto tiempo transcurre entre que alguien dijo, estaría bien padre ver si esto jala y que eso esté en manos de usuarios finales? Entonces, cuando pensamos en eso es cuando nos cae el 20 de que, pues, el TI legado y la forma de trabajar de TI legado no nos va a llevar a la transformación digital. O sea, están peleados, tienen intereses opuestos. En uno es la estabilidad y en otro es la innovación. Entonces, ante esto, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es el cambio de guardia que estamos viviendo en nuestras empresas? Bueno, primero veamos el cambio de guardia en la industria. No voy a decir mucho, voy a dejar que los números hablen por sí solos. Este gráfico, no sé si se alcance a leer. Perdón, déjenme, ¿cómo se hace zoom in? ¿Alguien sabe cómo se hace zoom in aquí en PDF y demás cosas? Zoom, zoom to, ¿más? ¿Nada más manzanita más o qué se hace? ¿Manzanita más? Oh, sí, perfecto. Entonces, esta gráfica es un reporte de Gartner de este año, de este verano, donde muestra, yo no les quería enseñar esta primero. Déjenme les enseño la anterior. Ahí está, perdón. Esa gráfica es un reporte de ventas de los principales proveedores de servidores y de infraestructura de cómputo, comparada con el año pasado. Entonces, nos dice, HP Enterprise vendió 3 mil millones de dólares en el primer trimestre del 2017. Y en el primer trimestre del 2016 había vendido 3 mil 300 millones de dólares, lo cual significó un retroceso, o sea, disminuyó sus ventas en menos 8.7%. IBM bajó sus ventas del primer trimestre del 2016 al 2017, menos 34%. Cisco, menos 3%. Lenovo, menos 16%. Ahora entiendo por qué no están en SGNX. La verdad es que después de que vi esos números, dije, con razón, no quieren estar en SGNX. En comparación, estos son los datos de ventas de servicios cloud, de cloud computing, de Google, Azure y AWS. En 2016, 40 mil millones, perdón, esos son millones de dólares. 40 mil millones de dólares en lo que es business process services, cloud business process services. En infraestructura de cómputo, que es lo que competiría un poco con la parte de servidores. Es el penúltimo renglón. Cloud system infrastructure service, 25 mil millones de dólares. Estas son ventas anuales. Los otros números que les dí eran trimestrales. Estas son anuales. Entonces, puedes decir, ah, sí, pero esto es todo un año. Lo otro es un trimestre. Pero quiero que vean los ritmos de crecimiento. Estos están creciendo a doble dígito, la mayoría de ellos. Y son tres empresas, básicamente. Están teniendo ese ritmo de crecimiento. Entonces, quien todavía tenga sus dudas de, ay, es que la nube sí es cierto o no. Es un buzzword. Yo nunca voy a tener mis aplicaciones en la nube. Porque los invito a que reconsideren. Hoy conocimos bancos en México que ya están poniendo cosas en nubes públicas. La CNBB les está dando permiso de poner datos. Comentaron que ahorita la CETA ha dado permiso nada más de ponerlos en AWS. Pero eventualmente también les va a dar permiso de ponerlos en Azure y en Google Cloud, seguramente. A menos que haya ahí chanchullo, que no me sorprendería. Pero ya, si los bancos ponen sus datos en la nube pública, ya todos podemos poner datos en la nube pública. Ya quien me diga, no, es que eso no es seguro, no sé, está mejor en mi data center, donde puede llover y donde puede pasarle quién sabe qué cosas. Creo que hay que reconsiderar. Quiero hacerles otra pregunta, reconsiderando esto, lo que está pasando en la industria y cuáles son las empresas que están mandando, están dirigiendo este cambio de guardia. Quiero que piensen en una novedad tecnológica interesante de los últimos semanas o meses. O sea, algo, un lanzamiento de producto o de plataforma que dijeron, ahora esto se ve padre, voy a guardar un fin de semana o una tarde o algo, un ratito, voy a apartar un rato para jugar con él. Bien, ¿ya pensaron todos en una? Ok, ahora quiero que me digan, esa novedad tecnológica, levanten la mano los que la empresa detrás de esa novedad tecnológica que pensaron es Oracle. Nadie. Levanten la mano los que la empresa detrás de esa novedad tecnológica es Google. Levanten la mano los que la empresa detrás de esa novedad tecnológica es Google. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Levanten la mano los que la empresa detrás de esa novedad tecnológica es Facebook. Uno, dos, tres, cuatro. Netflix. Sí, para allá atrás. Ok, digo, somos poca gente para tener una muestra significativa, pero ya digo, los tradicionales proveedores de tecnología que durante muchos años nos estuvieron acostumbrados a, uy, estos son los que nos van a decir por dónde, de qué lado más que a la iguana en esto del software, ya son observadores. Quienes están proponiendo, ya ni siquiera son las empresas como un Google que dirías, bueno, es que es una empresa de tecnología. Digo, sí está proponiendo, pero me llama más la atención el fenómeno como los Netflix. O sea, una empresa que, una empresa de entretenimiento que está haciendo un stack open source padrísimo para gestión de infraestructura en la nube. Capital One, ¿alguien conoce el caso de Capital One? Capital One es un banco en Estados Unidos de los más importantes y es uno de los poster childs de Computing Land. Es un banco que se puso la meta de decir, en dos años vamos a reducir de ocho data centers nuestros a nada más dos data centers nuestros. Todo lo demás está en nube pública. Y lo consiguió. Entonces, ¿cómo un banco pasa en un par de años de tener sus datos inside a la nube? Es interesante. Bueno, entonces, hablamos de los cambios en la industria, o sea, en los proveedores. Ahora hablemos de los cambios en las empresas, en donde nosotros trabajamos. Satya Nadella se echó esta frase dominguera hace, no me acuerdo, uno o dos años, donde básicamente dijo, todo negocio se convertirá en un negocio de software. Ay, Pedro, no seas payaso. Pues, a ver, pensemos en eso. Ford tiene un programa de desarrolladores. Ford y General Motors, todas las empresas de automóviles tienen un programa de desarrolladores. Ford está patrocinando un hackathon en Campus Party en un par de semanas para invitar a hacer apps para su sistema de entretenimiento. GE, GE, la empresa de manufactura relacionada con manufactura más grande del mundo, se define como una empresa de software. Si les preguntas a GE, oye, ¿tú qué haces? De un año por acá dicen, somos una empresa digital. Lo más importante en nuestra puesta y lo que más nos interesa es el software. Les decía Capital One, Hacking Health. Digo, puse Hacking Health por no poner ejemplos individuales de empresas de salud, pero es otro rubro importante. Los bancos. Los bancos siempre han sido empresas con una fuerte base tecnológica, lo sabemos. Siempre han sido los clientes principales de quienes nos dedicamos a la consultoría de TI. Pero el enfoque que está sucediendo con los bancos es que se están abriendo. Están abriendo a que otros utilicen sus APIs, a que terceros puedan crear aplicaciones y generen valor con los datos que exponen los bancos. ¿Por qué? Pues porque no les queda de otra. El Netflix ya lo comentaba. Entonces, no es nada más que digamos, ay, son, es en tal sector, nada más es en financiero. O sea, si ustedes piensan en qué cosas interesantes están haciendo las empresas en cualquier sector, las cosas interesantes están siendo habilitadas por software. Desde Uber, Airbnb, Walmart, todo lo que nos mostró hoy Walmart es software. O sea, software es, y no estoy hablando de es el correo o la red o el sistema de telepresencia. Es productos digitales. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? ¿Cuál es esta evolución? Están reduciendo sus cycle times. Ese cycle times es lo que decía, el tiempo que transcurre de tener una idea a tener un producto en las manos del usuario. Están abriendo APIs, publicando, abriendo APIs. Y están abiertos a la open innovation. Eso ahorita está de moda en México. Se está poniendo de moda en México. ¿En qué consiste? Básicamente lo que están haciendo corporativos es, y un ejemplo es Axtel que lo está haciendo. Axtel dice, oye, pues sí, yo acostumbraba a tener mi área de innovación tecnológica y tenía aquí a mis eruditos de innovación tecnológica que agarraban y decían, ah, estas son la, teníamos nuestra directora de innovación y sacaban sus ideas de qué iba a hacer Axtel. Y ahora lo que están haciendo es distinto. Lo que dicen es, en lugar de nosotros agarrar y estar quebrándonos la cabeza de cómo vamos a innovar en la empresa, vamos a abrirnos, vamos a hacer iniciativas, actividades, hackathons, retos, en los que invitamos a emprendedores y a desarrolladores a que propongan ideas de cómo ellos transformarían Axtel o qué cosas se les ocurre que se pueden hacer, qué negocio ellos harían de la mano de Axtel. Vamos a abrir, abrirnos a eso, vamos a recibir sus ideas, vamos a seleccionar 5 o 10 ideas que nos gusten y las vamos a acelerar. Vamos a acelerar, no significa nos vamos a quedar con su idea y nos vamos a botar a la basura. Bueno, hay algunos que todavía piensan que es así, pero cada vez hay menos, afortunadamente. Y ya están abiertas las empresas, vamos a acelerarlas, vamos a invertir en ellos, vamos a hacer que jalen un negocio y a lo mejor y si los compramos después, pero mientras vamos a estarles invirtiendo. Ok, eso es lo que está sucediendo en los corporativos. ¿Qué está sucediendo en las áreas de TI? ¿Cómo nos impacta eso en las áreas de TI? Pues bueno, sucede que llega el board, el director general y el CFO y el director de marketing y nos dicen, tú, director de sistemas o gerente de desarrollo de software, a ver cómo le haces, pero nos estamos transformando digitalmente. O dicen, felicidades, ahora eres el líder de transformación digital de nuestra empresa y a ver qué haces al respecto. Entonces, bueno, ustedes a lo mejor van a decir, ¿y yo qué? ¿Cómo le hago ahora? ¿Qué significa esto de que la empresa esté transformando digitalmente? ¿Cómo me impacta a mí como gerente de sistemas, como desarrollador, como analista en una área de sistemas, como gerente de QA de software? Bueno, por un lado, algo que está sucediendo, ya lo he comentado anteriormente con ustedes, hoy quedó patente en las dos pláticas que nos dieron áreas usuarias, en la de City y en la de Walmart. Lo primero es que están haciendo insourcing de vuelta. Y eso es algo en lo que todos debemos poner atención. Teníamos 30 años en los que aumentaba el outsourcing. Cada vez había menos gente en las áreas de sistemas, en los corporativos. Todo se outsourceaba. Y ahora va al revés. Están regresando, están recontratando gente. Ahora el problema que tienen es que pasaron tanto tiempo outsourceando que ya no saben cómo reclutar gente. O sea, ya no saben cómo reclutar talento técnico. Ya no saben, o sea, su área de RH piensa que poniendo un post en OCC va a encontrar un arquitecto con 10 años de experiencia, un arquitecto de software con 10 años de experiencia. Pues no, eso no sucede. ¿Quién aquí ha puesto un post en OCC y ha encontrado un arquitecto de software con 10 años de experiencia? Nadie, lo sabemos. No están ahí. Pero bueno, tienen ese reto y por lo menos entienden que algo tienen que hacer. Perdón, no fue pedrada OCC. Pero, porque aquí tenemos gente OCC, pero justamente OCC ubica eso. OCC nos dice, yo tengo la bolsa de trabajo más grande del mundo, bueno, de México, perdón. La bolsa de trabajo más grande de México. Y yo ubico que para este tipo de roles no los puedo buscar aquí. Yo tengo que ir a donde están los desarrolladores. Por eso OCC está en Hackatons y organiza sus propios Hackatons. Por eso OCC está aquí platicando con ustedes. Los procesos de comando y control es otro obstáculo. Los procesos de comando y control son un obstáculo para la transformación digital y para esto que queremos hacer. O sea, ¿alguien aquí es certificado en ETIL? No importa. Está bien, paga más. Pues sí, ETIL existe. Justamente es un proceso de comando y control porque queremos estabilidad. Pero ETIL nos da en la torre a nuestro cycle time. O sea, ir de idea a un producto en las manos de usuarios. Tenemos que ver cómo lidiamos con eso. Todas las actividades manuales. ¿Por qué? Pues porque estamos en México y en México hay que flojera ver cómo se automatiza este script. Mejor, pues, conocemos el caso de una persona. No vamos a decir su nombre ni en qué empresa está. Pero su trabajo consiste, en serio, su trabajo consiste en ver que esté actualizado el Java plugin de una aplicación. Eso es su trabajo. Le pagan todos los meses por estar al pendiente de que cuando salga una nueva versión del Java plugin, le dé update. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque es México. Sale más barato pagar salarios que ver cómo automatizamos algo. Pero, pues, esos son obstáculos para la agilidad. Otro reto es el aprovisionamiento de infraestructura. La verdad es que quiero hacer esta aplicación. ¿En qué servidor la vas a poner? Lo primero es, ¿en qué servidor la vas a poner? Uy, no, necesitas tantas autorizaciones y que se reúna el consejo. ¿Y qué tal? ¿Para qué? Den permiso. Y luego tienes que ir a hacerle, ¿no te cae bien el DBA? ¿No le caes bien al DBA? No, olvídalo. Ya fuiste. Primero tienes que sacar a comer al DBA, invitarle unas chelas y a ver si te autoriza a crear tu base de datos. ¿Cómo enfrentamos esto? Con insourcing. Como les decía, las empresas están, le está cayendo el 20 que tienen que reclutar gente. Y no lo están haciendo de formas tradicionales. Necesitan hacerlo vía actividades de developer relations. Vía el Continuous Delivery. El caso de negocio de Continuous Delivery es la transformación digital. O sea, la próxima vez que en su empresa, si a ustedes su director les dice, necesitamos transformar digitalmente. Y a ustedes le dicen, ok, entonces tenemos que invertir en Continuous Delivery. Y él les va a decir, no, no, eso qué, yo quiero transformación digital. Y le van a decir, sí, por eso necesitamos invertir en Continuous Delivery. Y en la arquitectura es Cloud First. No es viable hacer, 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 ser una empresa digitalmente ágil si no haces Continuous Delivery. Entonces, le van a decir, perfecto. O sea, tú que, tú directivo que en las nubes dices transformación digital, yo lo escucho como Continuous Delivery y Cloud First. Ok, ¿cómo se refleja esto ya a nosotros a nivel personal, nuestros skills, nuestro path de carrera? Un sencillo, yo lo que les puedo decir es, y lo que yo veo en este cambio en el que estamos, la mayoría de los que estamos aquí estudiamos sistemas y si es que tienen más de treinta y tantos años, pues les tocó esta época en la que de tuertos en tierra de ciegos, en la que uno con agarrar y saber hacer una aplicación sencilla, ya es un programador y ya es como, uuuh, es el súper de sistemas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Con todo lo que, la importancia que se le está dando a aprender a programar y hacer software y los hacker schools y los cursos online y tal, tal, tal. Saber hacer una aplicación web no les va a garantizar un nivel de vida de muchos lujos. Hacia futuro, ¿no? Entonces, están compitiendo, estamos compitiendo con chicos que agarraron y tomaron un bootcamp de un par de meses, aprendieron un curso online y hacen aplicaciones en Android y hacen sitios web. ¿Ok? Que ellos son felices con que les paguen, no sé, ocho, diez, quince mil pesos. Y nosotros estamos esperando tener sueldos de cuarenta mil pesos para arriba, me imagino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nos quedamos ahí con eso, pues, ahí nos vamos a quedar. ¿Qué tenemos que aprender? Pues, tenemos que aprender a desarrollar un contexto de continuos delivery. Tenemos que aprender a hacer pipelines. Tenemos que aprender a hacer testing automatizado. ¿Ok? No, maestro, yo no nada más te hago la app, ¿no? No nada más soy un full stack engineer porque sé HTML y sé, no sé, cabo. Este, no. Además de hacer la aplicación, yo sé cómo se prueba la aplicación, cómo se instrumenta la calidad de la aplicación, cómo se despliega en un contexto de alta escalabilidad. Otra posibilidad es crecer hacia roles de Site Reliability Engineering. Site Reliability Engineering es una disciplina nueva. Hay en el URL y todos los slides los vamos a compartir. Se los vamos a enviar por correo. Bueno, les vamos a enviar un URL por correo donde están los slides. Ahí ven un URL de un artículo que publicamos en SG el año pasado, que escribió alguien de Google explicando qué es Site Reliability Engineering. Pero en resumen, Site Reliability Engineering es, ¿qué sucede cuando aplicas la ingeniería de software a manejar infraestructura de cómputo? Que es, los que estuvieron en el track de la tarde en Guadalajara, eso es Site Reliability Engineering. Saber manejar contenedores dinámicamente, saber orquestar contenedores, manejar clústeres de cómputo, diseñar arquitecturas para estabilidad, para alta escalabilidad y monitorearlas. Saber cómo se monitorean automáticamente, cómo escalan automáticamente. Ese es un hueco bien grande que hay en las empresas hoy. No solo en Estados Unidos, sino también en México. Ayer, comí con un amigo de un startup mexicano, 100% fondeado en México, que me dijo, necesito a alguien con este perfil. Y yo le dije, ¿cómo cuánto estás dispuesto a pagar? Yo pensé que iba a decir, no, pues 30 mil pesos, 40 mil pesos. Me dijo, pues como unos 90 mil pesos. Y yo le dije, hay, güey, un startup mexicano con fondos, ahora sí que con capital mexicano, que quiere un Site Reliability Engineering que esté dispuesto a pagar 90 mil pesos al mes. Voy a dejar de hacer ese, mejor me voy a dejar eso. Pero me llamó la atención. Entonces, sí hay necesidad de eso en México. Yo conozco muy pocos que hacen eso. Los pocos que conozco estuvieron en el track de la tarde. Entonces, es un hueco importante. Si tú eres una empresa de consultoría de TI, es la misma situación. Si tú eres una empresa de consultoría de TI y tu trabajo hoy en día es, te hago el sitio web sencillo, te hago el app móvil, las empresas cada vez están dispuestas a pagar menos por eso. Está ya, se está saturando. ¿Qué hacen las empresas? Dicen, ay, mejor voy a hacer un hackathon y voy a dar un primo de 50 mil pesos a ver quién la hace. Pero esto no lo están encontrando. Este tipo de errores no los están encontrando. Entonces, o los reclutan para tenerlos internamente o van a recurrir a consultores de TI. Entonces, yo les recomiendo también desarrollar skill en esa disciplina. Entonces, en resumen, debemos irnos o quedarnos. En este contexto, irnos. Digo, quedarnos significa quedarnos en TI legado y haciendo nuestras aplicaciones de la forma tradicional como las hacíamos. Y nosotros como personas, quedarnos con el skill set que traíamos y que nos había dado de comer los últimos 10 años. Irnos significa movernos a todo lo que estuvimos hoy. Pues, como dice la canción, literalmente así dice, si me voy va a haber problemas, pero si me quedo van a ser el doble de problemas. Entonces, los invito a que reconsideren al respecto. Yo sé que vieron muchas cosas de hoy que les dieron curiosidad y que van a seguir investigando. Estamos a sus órdenes para eso.